¡Hola, hola, hola! ¡Hola, pipiolas! ¿Cómo están chicos y chicas del mundo mundial? Pipirulis en general. Bueno, habíamos mostrado en otra ocasión, en un primer unboxing de los estiquis, a estos adorables bichitos que se pegan, como pueden ver ahí, haciendo una ventosa, una sopapa, ¿no? Adhiriéndose a las superficies de cristal o plastificadas, digamos, de plástico, que no sean porosas, como bien les dije. Ustedes ya lo tienen más que sabido. Lo habíamos puesto en un vaso con agua. ¿Ven ahí que hay agua? ¿Se nota ahí el agua? Ahí hay agua, ¿ven? Pero los habíamos puesto por el lado de afuera. Ahora los metí por el lado de adentro, ahí. No se están ahogando, quédense tranquilos. Miren, ese está ya sacando burbujitas incluso. ¿Lo ven ahí? A ver si se ven. ¿Ven las burbujitas? Es para separar una colección de la otra. ¿Por qué? Porque abrimos en una primera instancia estos de color azul, que son los estiquis invaders. Y ahora vamos a abrir estos de color amarillo, que son los estiquis piccoligomidos y mi amici. ¿Vale? Bueno, así de simple. Los vamos a abrir y vamos a observar si hacen, obviamente, el mismo efecto que esto, que obviamente que lo harán, que sí, que lo van a hacer, que son lo mismo unos que otros. En ese sentido son lo mismo. Son diferentes colecciones porque traen diferentes motivos, diferentes muñequitos. Así que vamos a abrir esta cajita a ver cómo son. Me parece que estos son un poquito más simpaticones que los otros, porque los otros siguen mucho de cambiar de color con la luz o brillar, mejor dicho, en la oscuridad, ¿no es cierto? Entonces, estos vienen todos en unas bolitas. Vamos a sacar el plástico. Lo primero que hay que hacer siempre, Pipis, es sacar los plásticos. Es difícil meter la mano y sacar algo si uno no saca el plástico, ¿no? Pero bueno, eso no lo tengan en cuenta. Hagan de cuenta que no pasó nada, ¿sí? Bueno, acá está. Estos vienen en la burbujita y a su vez la burbujita trae la sopapita afuera. ¿Ven? Digamos que los pueden dejar o bien dentro o fuera. A mí me parece una tontería dejarlos dentro. Pero bueno, cada uno hace lo que quiere, ¿no? Cada uno es dueño de sus bichitos. Y traen estas tarjetitas coleccionables que son para jugar. A ver quién las tira, ¿no? El famoso mundo de las chapas y eso. Mirá, acá hay un hip hop. Hip hip. Un hipopótamo. Bueno, va más de animalitos. Este me parece que es más... ¡Ay, qué bueno! Bien, qué lindo ese. El número 13, aparte... ¡Uy, me encanta! Este me lo voy a quedar. El número 13 es uno de mis números favoritos. Te dirán, ¿el número 13? Si trae mala suerte. No, a mí me trae suerte. A mí me trae suerte. Así de fácil. Algún día les contaré anécdotas del día 13 conmigo. A mí me trajo mucha suerte siempre y seguirá trayéndome suerte. Bueno, esta es la colección completa. Tenemos animalitos del océano, animalitos de la jungla. Animalitos... Este me gusta mucho más que el otro, ¿eh? Muchísimo más que el otro. Monstruos y animalitos... Farma. ¿Qué quiere decir? Farma. ¿Eh? ¿Domésticos, quizás? Díganme ustedes, a ver. ¿Qué quiere decir Farma? Eso. Vale. Así que vamos a ir abriendo los que tenemos aquí, que se ven a simple vista, pero los vamos a abrir para ver en detalle. Como son. Traen un pequeño fiso o cinta scotch, que le decimos en Argentina. Y tenemos este pollito. Pío, pío, pollito. ¿Es un pollito? Sí. Chiqui se llama. Ahí está. El pollito, pío, pío. La gallina, pío, pío. Ahí está. Y lo vamos a pegar en el costadito. Ahí, del lado de afuera. En esta ocasión, del lado de afuera. Ahí está. Pegado. Vamos con aquel que está allá arriba. Vamos a quitarlo. Vamos a abrirlo. Y vamos a verlo bien como es. Ahí está. Este por aquí. Este. Que es un hipopótamo. Que creo que es el que decíamos recién que se llamaba hippie. Hip, hip. ¿No? Hip, hip. Ese. Hip, hip. Este que está acá. Hip, hip. Parece que diga hip, hip. Ra, hip, hip. Oh. Bueno. Bueno. Lo vamos a pegar de este lado. A la una. Deate. Tácate. Son súper fáciles de poner y sacarlo. Se pegan, recuerden, casi a cualquier superficie. No pueden pegarse, obviamente, a superficies que no tengan adherencia, ¿no? Que no se pueda hacer ventosa, oso, papa. Vamos con otro más. A ver este cuál es. Ah, y una estrellita de mar. Qué bonita. Mírenla. Ay, lindísima. Ahí tengo todos los guantes llenos de pelucitas y eso, de los muñecos y demás. Una estrellita de mar. Bueno, esta va perfecta y la tendría que poner dentro del agua. Ahí está nuestra estrellita de mar. Mira cómo se llena de burbuja el agua. Ahí. Y después tenemos al... Este. Al shark. Al tiburón negro en vez del tiburón blanco. Al tiburón negro. ¿Este no trae piso? Ah, parecía que sí. No, no trae. Ahí está. Al tiburón negro. Miren qué guapo. Sobre mi guante negro se va a ver poco, pero ahí está. ¿Lo ven ahí? Tiburón negro. Vaya chulada de tiburoncito este. ¿Este es un tiburón? En realidad a mí no me parece un tiburón. Sí, pero podría haber puesto los dientes blancos sobresalidos, ¿no? Como para que dé un poco más de yuyu, ¿no? De mieduchi. Sí. Bueno. Este también está de lujo acá en el agua. Lo vamos a poner... A ver... Así. Ahí. Ahí se ve. Ahí está. Y nos quedan dos más. Vamos a sacar las bolitas. Las vamos a poner ahí atrás. Y nos quedan estos dos. Que estos dos sí tienen fiso. El que tenía o no tenía fiso. Al final no lo saqué. El que tiene fiso sí lo tengo que sacar. Bueno. Muy bien. Uh. ¿Esto qué es? A ver que esto no es ningún animal de la jungla. A ver qué animal de la jungla ni nada es esto. Ni doméstico. Ah. Un monstruo. Ahí está. Franky. Ahí está. Franky de Frankenstein. Bueno. Ahí va. A ver si... Rebota. Pero a ver si... ¿Se imaginan que lo tiro y se queda así clavado? Así. Pim, pam. ¡Uy! ¡Quedó! No. Pero quedó torcido. Vamos a tirarlo de vuelta. ¡Olé! Que no pude. ¡Eh! ¡Tac! ¡Uh! ¡Miren! ¡Quedó! Ahí está. Franky. Nuestro amigo Franky. Y vamos con el último que es otro monstruo. ¿Ven? Desde ahí ya se ve. Pero lo vamos a abrir para que se vea mejor. Ahí está el fisito. Le damos con el cúter. Apretamos un poquito. Y sacamos a nuestro monstruito. El último monstruito que es ese que se ve ahí. Se llama Igor. ¿Sí? Igor. Sí. Igor. Ahí está. Atrás tenemos muchos más. Pero me parece que ya con esto es suficiente. Para que vean que también se puede pegar en un móvil. ¿Ven? Vamos a encender el móvil. Y vamos a poner así. ¿Ven? Tácate. Ahí quedó perfecto. Hasta vieron la hora que era. Las 22 y 39 minutos. Este no se ve tan bien ahí. Te tendría que poner otro color. El azul. Ahora que se apaga. Cuando se vuelve a encender. Se va a encender con otro... ¡Ay! ¡Qué ve! Pues ahí está. Ahí hay un chico en Instagram. ¡Pablo Pizarroso! ¡Saludos, Pablo Pizarroso! Ahí está. ¿Ven? Este no se quiere pegar. ¡Pégate en el móvil! Ahí está. Se pegó en el móvil. Ahí pueden ver cómo se pega en el móvil. Vamos a encenderlo. Vamos a apagarlo. Vamos a ponerlo. Ahí está. ¡Tácate! Encendido en el móvil. Ahí está. Bueno, chicos. ¡Azantí humadita! ¡Uh! Casi más me saca el protector esto. Bueno, apagamos. No me lo sacó de casualidad, ¿eh? Tiré y sentí como una sopapita. Claro, la sopapita que hace. Bueno, lo vamos a poner ahí donde va. Y eso es una clara demostración de que no hay que hacer estupideces. Que después se rompen las cosas. Una pipirula como rompa el móvil y no me compras más móvil. Ahí está. Te vas a pensar, la pipirula es súper mala. Pero no, no es súper mala. Es súper buena. O sea, yo estoy un poco loco. Ahí está. Esos son los que tenemos de la primera colección y de la segunda colección. Así que pipirulis. Hay bastantes más. Pero me parece que no vamos a seguir abriendo para mostrar por mostrar tampoco, ¿no? Porque no tiene mucho sentido. Ahí hay un montón. Y aquí están nuestros amiguitos que nos están acompañando hoy. Hasta aquí el video de Stikis. Picologo, misi, misi, amici. Así que saludos para todos, pipirulis. Sean felices. Diviértanse. Se me traba la lengua. La lengua se me traba. Y nos vemos en una próxima ocasión con a ver qué bichitos nuevos salen. Se cayó este. ¿Por qué se cayó? No te caigas. Quédate ahí. Vale. Nos vemos, pipirulis. Diviértanse. Chau, chau. Gracias. Gracias por ver el video.